Viajero, viajera, buenos días, estamos ya en otro lugar de Camboya, en la parte de la costa de Camboya llamada Sihanovil y aquí la mayoría de turistas viene para visitar las dos islas más visitadas de acá del país, pero antes de ir para allá es bueno que sepan cierta información muy importante para poder ahorrar costos y seguir preparados antes de su visita para allá, así que ahí les dejo la información necesaria. Sihanovil ubicada en la costa de Camboya hoy en día es uno de los atractivos turísticos más visitados del país, nosotros decidimos enrumbar desde su puerto hacia las dos islas vecinas, Corrom y Corrom San Loem. Corrom es el destino más famoso de playas en el país, mientras que Corrom San Loem es una isla casi virque, con menor desarrollo turístico y apropiado si quieres pasar unos días en un lugar tranquilo, relajarte y disfrutar de buenos paisajes. Es importante que sepas lo siguiente, lleva dinero en efectivo ya que no existe cajeros automáticos en la isla. Hace algunos años la energía eléctrica solo era durante algunas horas, hoy en día las dos islas cuentan con electricidad las 24 horas del día. Para llegar a las islas debes comprar tus tickets en el puerto de Sihanovil, hay muchas opciones y empresas que dan este servicio. En los comentarios del video te dejamos todos los precios y todas las opciones que puedes encontrar. Bueno, llegamos ahora sí a Corrom. Ahora sí, llegamos. ¿Qué pasa no? Ronald se bajó todo emocionado, pero en realidad el botecito paró en ese puerto parece que como para traer o dejar carga. Y Ronald se bajó y el bote ya se estaba yendo y Ronald seguía ahí abajo. Ahí que nos hemos bajado en el puerto, se llama Cotouch, ¿no? Cotouch. Y vamos a buscar nuestro hospedaje por acá, pero más o menos de acuerdo a un precio cómodo y ya les contamos algunas opciones de los hospedajes que hemos averiguado, pero que sí, en verdad, como le hemos informado ahí en la infografía que pusimos, acá todo es sumamente caro, ¿no? Llegamos a nuestro hostel, estamos en modo chill, relajo nomás. Nuestro hostel se llama Camboya Guest House. Nos dieron aquí al mismo precio que dos habitaciones compartidas, o sea, dos camas en habitación compartidas, hemos obtenido una cama, un cuarto privado, así que viene bien. Estamos muy cerquita del puerto Cotouch, algo así, y ahí es donde está todo el movimiento, así que está bien porque no está en el mismo puerto, no está en el mismo centro, así que es muy relajado, pero sigue estando cerca para cualquier necesidad que podamos tener. Por otro lado, algo interesante que hemos visto aquí y que nos ha gustado muchísimo es que entre varios hostels y varios sitios se han puesto de acuerdo de tener estos bodegones de agua grande, y de tal manera de que te cobran solamente 50 centavos de dólar para que tú rellenes tus botellas de agua. Puede ser incluso las botellas de litro y medio, te cobran 50 centavos de dólar. Aparte de que ahorras, el fin en sí es, aparte de darle beneficio al cliente, evitar el alto consumo de plástico. Pues ya se han dado cuenta de que poco a poco, por la misma cantidad de gente que está viniendo, gente irresponsable, el plástico está empezando a invadir la isla. Y eso es algo que quieren evitar. Punto favor para corro. ¿Vamos a descansar? Sí, a dormir. Hola viajeros y viajeras, buenos días. Son las 7 de la mañana y algo por ahí. Hoy hemos decidido iniciar nuestra mañana temprano. Hoy hemos decidido iniciar nuestra mañana temprano, pues queremos ir a una de las playas que se considera, a una de las playas que se considera la más bonita de aquí de Camboya. Se trata de la playa Long Beach y pues hay una caminata de por medio de unos 45 minutos, de acuerdo a lo que hemos leído. Y nada, ya estamos en ruta y les vamos contando cómo nos va. No sé por dónde ir. Como Veratita les indicó y les contó, estamos yendo a Long Beach. Desde la playa del puerto no está indicado el camino. Ahí les estamos mostrando unas imágenes del pequeño y estrecho camino que hay. Suben unas escaleras y van a pasar por el Sky Bar, hacia arriba. Suben las escaleras, de las imágenes que les estamos poniendo, suben las escaleras van a llegar a una especie de hotel, creo que es, ¿no? Es un barcito. Un hostel, un bar. Cruzan ese hostel o bar, no sabemos qué es, y van a ver un letrero blanco que dice Long Beach Way. Entonces solamente seguir ese camino. Es lo que también hemos leído. Lo bueno de desperdacia temprano es que vas a encontrar poca gente y sobre todo si vas a hacer esta caminata. Parece que no hay nadie. Vamos a ver si nos encontramos alguien en el camino o nos encontramos alguien en la playa. La disyuntiva de aquí, de repente, ¿no? Es que caminando además a los 3-4 minutos que empezamos, hay un cerco acá, hay una casita allá. Bueno, al final hemos venido por el camino de que, el camino que está pasando la casita que le mostramos con la cerca, porque no hay un letrero que especifico por qué ruta ahí, pero venimos hasta aquí y como que el Google Map ya se alineó, entonces es por acá. Así que, vamos, vamos. Falta un buen tú. Ya vamos como unos tal vez 20-25 minutos de camino. La verdad que por el clima mismo es de sudar, definitivamente, pero no es tampoco un camino muy complicado, está bastante marcado, bastante claro y subiditas, bajaditas, pero nada de otro mundo. Agua así que traigan. Sí, agua de todas maneras. Y por favor, ya ustedes lo saben, cualquier cosa de plástico que traigan en el camino, llévenselo o cualquier tipo de basura que traigan, llévenselo. Si se pudo venir contigo, también se pudo ir contigo y terminar en un tacho y todos felices. Y acá justo estamos viendo otro letrero con basura. No sorprende la gente. Llévense su basura, por favor. Bueno, ahora toca bajadita. Toca bajar por allá, así que voy a guardarla acá un ratito, porque si no... ¡Me saco la ñoña! Acabo de terminar las bajaditas y sí, zapatillas, zapatillas, porque está bien difícil bajar con sandalias. Sé que falta poco. ¡Ay carijo! Ya estamos cerquita a la playa, ya prácticamente será unos 5 minutos. Y lo que pasa en todo lado del mundo, cuando un lugar se va a volver súper turístico, es que ya empiezan las construcciones. Ahí estoy viendo unas edificaciones, casas. Están construyendo también ya prácticamente un puerto, ya para que sea idéntico a donde nos estamos quedando. En un par de años esto va a estar replete de gente y vamos a lograr el encanto que tiene todo lugar, que es poco turístico y es muy bonito. Así que vamos a disfrutar la hora que estamos acá en la chinchilla. Bienvenidos a Long Beach. Long Beach, ¿no? Long Beach. Long Beach. Bueno, la playa está bien bonita, está chinchilla, que ya se ha metido chinchilla. Está bien bonita, no hay prácticamente nadie. Solamente hemos encontrado a una señora, aparece con sus dos hijos y no hay nadie. Como le hemos comentado, da un poco de pena porque allá hay un puerto que ya se está construyendo. También hay hoteles por acá cerca y ya le va robando, le encanta el lugar, pero está bien chinchilla. Ya me toca meterme al agua porque estoy sudoso, así que nos tiramos a la agüita. Los peregrinos de alta en la chinchilla y suspencilla. Bueno viajero, viajero, nos despedimos. Bertito también coincide que es la playa más bonita que hemos visitado hasta el momento y lo que le da su encanto especial es que prácticamente está solo así que puedes nadar tranquilo, el agua es transparente, que venga temprano porque a partir de las 11 de la mañana ya empiezan a llegar los taxibotes con toda la mancha de turistas y también ahorita estamos viendo que está empezando a llegar un poco más de gente. 7 de la mañana salimos nosotros para que lleguen aquí 8, 8 y media, estén hasta las 10 y media, 11 y de ahí regresen nuevamente a la ciudad caminando que ahora es su vida para que estén ahí plan de mediodía, almuerzan a luz y después puedan tomar el tour que vamos a tomar nosotros y les vamos a explicar más adelante de qué se trata. Así que nos vemos en la ciudad, la ciudad, nos vemos en el puerto. Gente si tuviste la fuerza y la capacidad para llevarte una de estas botellas llenas con agua tranquilamente la puedes regresar, pesa menos, un poquito física de por medio pero es lógico, pesa menos. O sea, esto hemos recogido, es lo que hemos podido recoger porque se usa mucho las manos para poder caminar y sin embargo no es ni el 10% de todo lo que hemos visto, ni siquiera el 10%. No sean inconscientes, si van a llevar algo por favor regresenlo con ustedes y deposítenlo donde debe ser. Bueno viajeros, una opción bien bien pero bien barata, plan mochilero para tomar desayuno y también para almorzar. Los shakes lo venden a un dólar para la señora que me para. Ve la cola, ve la cola. Y ahí sale y siempre hay cola. Bueno, ahí les dejo las imágenes para que más o menos se guíen porque el puerto no es muy grande así que va a ser bien fácil de encontrar y es la única que tiene un letero que dice Sheikha un dólar. Excelente, muy rico la tía. Muy bueno, ajá. Casi perdemos nuestro tour hoy porque ayer cuando lo pagamos al chico que es como que el recepcionista del hostel creo que estaba medio duro, había estado fumando demasiada marihuana, creo. Y se olvidó que era hoy y si no es porque nosotros le preguntamos porque ya era más de la 1 y se suponía que a luna nos recogían no se acordaba y nos iban a dejar tirados y abandonados. De suerte que preguntamos, él lo coordinó todo con el dueño del hostel y ya pudimos alcanzarlo a tiempo. El tour de hoy consiste principalmente en hacer snorkeling, en pescar, en comer en el bote, cosa que estamos esperando y estar de chorro mi almuerzo, ver el aterrecer en una zona bonita, visitar una isla que supuestamente no está habitada y por último, ya cuando esté un poco más oscuro, ver el plantón de mi liceo. ¿Qué es ese de la nativa? Sí, ese es como de la nativa central y sinceramente estoy muy emocionada porque está así como que en mi lista de las cosas que tengo que hacer en la vida ver ese tipo de plantón, así que estoy muy feliz, espero que se pueda ver. ¡Llegamos! ¡Salón Ville! ¡Oh! ¡Nunca la habíamos visto esta playa! ¡Jamás de los jamás! Se parecen a la mañana, ¿no? Sí, pero creo que no es la misma. ¡Suscríbete al canal! No, viajero, viajera, buenos días. Ya estamos viajando Corrom para irnos a la otra isla que es Corrom Samloem. Hemos comprado ya los tickets de bote que se pueden comprar el mismo día, no hay problema. Nos ha salido un precio de... Cinco dólares. Cinco dólares por persona. Ya nos estamos viendo al otro lado que se supone que hay menos gente. Y al revés más bien, hoy día como es año 31, toda la gente ya viene acá para pasar la fiesta año nuevo. Nosotros como somos medio alienígenas, no nos gusta mucho la fiesta, no, para pasar un año nuevo más tranquilo, más relax. ¡Hola gente! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡No llores por mí! Bueno, llegamos. Diez minutos de caminata. ¡De caminata! ¡Ah, suyo era Jesúsito! ¡Caminas en el agua! Diez minutos navegando, llegamos a Corrom Samloem. Bueno, es que se ve igualito que la traía, pero bienvenidos a Corrom Samloem. ¡No llores por la noche! ¡Vamos! 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 A ver... Es buena idea buscar hospedaje cuando recién se llegue a las islas... Sí, pero depende de qué temporada vega. Por ejemplo, en la otra isla, que hoy 10.31, había unos chicos japoneses que no encontraban hospedaje. Obviamente, cuando es temporada alta y fechas especiales, va a ser bien complicada encontrar cuartos se encuentran. Obviamente, te van a inflar los precios. Así que... ¡Muchísimo! ¡Muchísimo! Porque nosotros hemos pagado... ¿Cuánto? ¡15 dólares por noche! ¡15 dólares por noche por los dos! ¡15 dólares por noche por nosotros dos! Y el día que llegó gente, se estaban cobrando casi... ¡40! ¡40! ¡40, ¿no? Casi el doble y un poco más. Así que... No conviene. Nosotros también... Por eso hemos separado con tiempo. Porque no estuviera también venir a buscar acá. Pero como era, cerca un año nuevo. ¡Ah! Acá de Berta. Acá de Berta. Acá de Bermoyo. Y como ven, es cuarto compartido. El precio se lo dejo ahí. Porque Berta... Está sin ahorita... El check-in. Bueno, viajero, viajeras. Hemos salido... Hemos salido a caminar un rato a buscar comida. Lo más difícil en esta parte de Camboya es encontrar comida barata. Extrañábamos a la tía Veneno. Bueno, al fin pudimos encontrar Día Veneno. Ahí les dejo la imagen del nombre del restaurante. Tiene vista a la playa. Y sofá para poder sentarse tranquilo. Así que... Está todo bien. Vamos a esperar y a ver si vale la pena la espera. Si está rico. Como que por ahí puede dividir la molestia y la demora. Si no, con palo. Unos momentos después. ¿400 minutos valió la pena la espera? No, diría que valió la pena. Pero bueno, está bueno. Y lo más barato que hemos encontrado. Al menos hasta ahora. ¡Feliz año para nosotros! ¡Feliz año! Porque los que están viendo... Estarán viendo el video ya... 2019, no sé en qué mes. Pero hoy ya estamos... Primero del 2019, así que... Primero de enero. Primero de enero del 2019. Y estamos celebrando nuestro primer almuerzo de este nuevo año. Anoche ha sido una noche tranquila. Salimos a tomar con nuestra amiga peruana y unos amigos de ella. Lo que no me gustó fue de que se veía bastante desperdicio de plástico, latas... Y ya sabemos dónde termina todo eso. Así que por esa parte no compartimos ese tipo de acciones. Pero de ahí de eso está bien tranquilo, está relax. El hospedaje también... Ya son una y media de la tarde. Así que vamos a descansar solamente, caminar por acá. Y por ahí le decimos si vale la pena o no después de comer. Si vale la pena o no que visiten estas islas. Este es nuestro punto de vista. Y ya ustedes eligen de acuerdo también al presupuesto. Si visitan o no esta parte de Camboya. Entonces, buen provecho. ¡Buen provecho! Corrom Sanloem es considerada la hermanita menor de Corrom. Menos explotada e ideal para el viajero que busca días de tranquilidad y dejar pasar el tiempo. ¡Buen provecho! Viajero, viajera. Ya nos estamos despidiendo de las islas de acá de Camboya. Y Berrita va a dar su veredicto final, ya que es la más criticona de los dos. Les va a recomendar si vale la pena o no visitar estas islas, ya que es la más concisa. Dicen, yo meto mucho floro y mucho hablo en la cámara. Y sigo hablando en la cámara. Pienso que las islas sí son una buena opción para visitar Camboya. Para salir un poco de la ciudad. Porque Camboya, si bien, no es tan caótico como otros países. Sigue teniendo mucha parte de ciudad y mucha parte del movimiento de motos y todo. Entonces, como que aquí te alejas bastante de ello. Si lo que buscas es un ambiente un poco más equipado. Más variedad de comida e incluso de fiesta y todo eso. Corrom sería el lugar. Si buscas así un tipo más relax. Más tirarte con la pierna suelta y solamente estar allí sin pensar en mucho. Entonces, Corrosa Loem es la mejor opción. Al menos hasta ahora que lo estamos visitando. Tal vez con el tiempo crezca también. No lo sabemos. Sobre el plankton. Que fue una de las cosas que en realidad más me trajo aquí. Y no se hagan muchas expectativas. Fue la decepción de este viejo trabajador. Si, fue una decepción en realidad. No fue como te lo pintan. Como se supone que debería ser. Pero en fin. Eso no le quita la belleza a las playas. Eso es la gente mintiendo. No es la isla haciendo algo malo. No se pierdan de ir a Long Beach. Vayan lo antes posible. Porque por lo que estamos viendo. Eso va a crecer. Y probablemente pierda mucho de su encanto. Y sobre todo. Gente. No olvidemos. No contaminemos nuestros mares. Por favor. Hagamos todo lo posible para evitarlo. Si queremos seguir disfrutando de este tipo de paraísos en el tiempo. Bueno. Bertita ya les comentó todo. Yo solamente reforzar de que el tema de la basura. Si lo hemos visto en las dos islas. El lado positivo es que. Como les mencionamos. También hay el tema del refil. De tus botellas. Que está bueno. Pero parece que la parte positiva. Todavía. Como que no merma lo negativo. Lo que es la sociedad. Pero está muy buena la visita de las islas. Así que. Ya nos despedimos. Y nos vemos en la próxima ciudad. Que es este. Batambán. Nos vemos en Batambán. Ahí vamos a visitar otras cosillas. Y la vamos botando. Así que nos vemos. En la otra ciudad. Batambán. Significa. Palo perdido. Raro ¿no? Pero bueno. Todo esto toma sentido. Si es que escuchamos la historia. De esta pequeña estatua. Pequeña. Viajeros y viajeras. Hoy nos toca. Circo. Es un proyecto muy interesante. Pues ayuda a los niños. De escasos recursos. En el juego de amor.